Bueno amigos y continuamos acá con otro video y pues ya se avanzó un poco más así que le vamos a enfocar y también pues toda la familia de doña Silvia está trabajando en su propio proyecto así que vean el Edgar, chica Edgar, hola Edgar, ¿está duro? Un poquito, un poquito, que fuerza tiene Edgar, le cae bien los atoles que le hace doña Silvia A nosotros también nos compartió, estaba muy delicioso, yo no lo había probado ¿Y le gustó? Sí, estaba rico y aparte que le echó leche creo yo Sí, le echó un toquecito, toquecito nomás de leche Bueno entonces ya se avanzó bastante acá, ¿verdad? Hola doña Silvia Hola, hola gente linda, que Dios me los bendiga Nos van a ver, bendiciones para todos Y no usa manga larga, se va a quemar Ya está acostumbrada Ya estoy acostumbrada Desde aquí, dándole ¿No está tan duro? Un poquito Usted tiene que ir sacando lo que el Edgar va escarbando, mire Para apoyarse ahí Un poquito para adelante Por quedarle con la pala solo así, rebota la pala Sí, rebota la pala Y miren Silvita, todos están usando los gorros, ¿verdad? Sí Sí Sí, Silvita, hola Hola Trabajando en tu construcción Sí, como este, estábamos haciendo el proyecto de doña Mónica Dije yo que íbamos a, iba yo a apoyar también en el proyecto mío Ah, cuando estabas con nosotros, ¿verdad? Sí Así es Sí, pues Y acá están las dos más chiquitas Michelle Con su gorro Casi no me mira porque le queda hasta abajito Ahí está, veanla Michelle Azul Todo está grande Y acá está Delmi sacando la tierra Vean, no habla, pero mira Sí, trabaja Actúa Todos, se ven puras hormiguitas desde lejos Ya va a estar esto Acá ya está, ¿verdad? Aquí todavía le falta que escarbar o ya está la medida No, aquí le falta, va Todo eso aquí, aquí está, esto ya está Aquí le toca Ah ¿Y aquí por qué está más alto que aquí abajo? Ah, fue el de nivel Ah, sí, pues Sí, pues Mira que está así, pero no Sí, pues, por eso Acá ya está más bajo Por eso es que él se les calma un poco más Para que quede todo al nivel Gracias ahí por la Corrección Sí, por resolverme Resolverme la duda Ay, ay, ay Y le sigue dando el esgraf Mucho chica esgar Sí, que es la pila Ah, ya Mira, aquel es el supervisor, ¿no? El Williams Pero me llevo, no te las hago No te las hago en la sobrita Pero también carga su gorrito Ah, sí Pila, va Sí A ver hasta dónde se llega hoy, va A ver hasta dónde Porque se ve que vienen Picantes Y con todas estas fuerzas Miren Solo allá hay cuatro Solo allá hay cuatro Y aquí anda Está el Alfonso Cuatro Con las niñas Ocho Y acá más tres Once Doce Trece Y yo catorce Porque el que se queda parada Ese que no gana Ahí está Yo ando parada Pero ando ganando Yo sí ando ganando Ahí viene William Un besito Un besito Un besito Tira un besito Bueno También ahorita Se me vino a la mente Para todas las personas Que hacen envíos Por Paypal Les rogamos Que por favor No lo hagan Porque no podemos Retirar el dinero Por ahí Ya que Esta aplicación Ya no la podemos utilizar Nunca la hemos podido utilizar Ajá Nunca Bueno Entonces por eso mismo De que hay muchas personas Que mandan Entonces Este Por favor Les explicamos Porque a veces Pues hay malentendido Que tal vez no sacamos El dinero o algo Pero por esa aplicación Nadie puede sacar Y entonces es perdido Ese dinero Realmente No está habilitada Entonces para todas las personas Que deseen Enviar algo Puede ser por medio De remesa Y pues en la descripción De los videos Aparecen nuestros números No lo hagan Por medio de Paypal Porque no podemos Retirar por ahí Muchas personas Han enviado Y es de por gusto Entonces tienen que Retirar su dinero Porque no lo podemos Cambiar Y Pues el día de hoy Aclarando acá Le doña Silvia Esa aclaración De muchas personas Que tienen la duda O han hecho sus envíos Por ahí No se puede Ya casi mucho Esa es la que se utiliza Porque para Sajear así Para comenzar a sajear Y después Se repique Y después Comienzan las grandes Si pues Si no no entra Lo ancho Es cierto Bueno pues Bueno a mi me dieron Un encargo por ahí Va Así que Voy a pedir ahí De favor Que ponga Mi esposa Atención Este Charly me dijo Que si tú quisieras Cocinarle Una comida A los albañilos El día de hoy ¿Qué te parece? Buena idea Buena idea ¿Sí? ¿Te parece? Bueno pues Él dijo Él de su corazón De él nació De aportar Para una comida Más tarde Más tarde Ha sido ¿Qué? Ajá En estos otros videos No sí Acá se va Sí Pues él me dijo Pregúntale a Silvia Ella me dijo Que si tiene deseos De cocinarles Un rico almuerzo A los albañilos ¿Qué cree ella? ¿Qué cree usted posible? ¿Qué les quiere cocinar? Ajá Por la felicidad De que el día de hoy Se inició Con el sanjeo De su casa ¿Qué comida Tanté a cocinarles O algo O le gustaría Charly puso el dinero Ajá Él dejó 500 quexales Ajá Y aquí están los 500 Para que nos buscamos En la cocina Buena Silvia Yo la voy a apoyar también Ah bueno ¿Cómo qué opina usted? Pues yo no sé Digo Es que usted diga Ajá Yo no sé Lo que tú quieras Dejo Charly Y yo lo que yo quiero No sé si a la gente linda Les va a gustar Lo que yo quiero Pero como es para O sea También presentar los salvañiles Ajá Para consentirlos Ajá Para consentirlos Ajá Yo no sé si quiere caldo O algo así Churrasco Yo no sé Ustedes sí O otro tipo de carne Porque las carnes Se pueden hacer en diferentes Es para los salvañiles Más que todo Ajá En agradecimiento Que no se les puede dar A todas las personas Que apoyan Pero sí viendo A las personas Que acá trabajamos Debajo del sol Sí Cierra Así es Pues está Hay varias comidas ¿Verdad? Como caldo de res Como caldo de pollo Como pollo frito Pollo así Crema Crema Guisado Sí Un guisado de carne También De res De res O guisado de pollo Te tienes que quedar Con uno De todas las que mencionas Acá va Yo quiero todo O lo va a pensar Y luego nos dice Si puede Vamos a hacer Un tiempito ahí Para que lo piense Porque la ramos Y parante con el sol Ajá Así es Y tal vez que Estaba un poquito Porque dice Bueno Mientras tanto Vamos a terminar Nuestro video Acá viendo el avance Y todo el rollo Mientras que ella Se decide Lo va a pensar Lo va a pensar Ahorita dice Que su cuerpo está acá Pero su mente anda volando Fuchica Williams Williams Hola ¿Quiere mandar un besito? Dale un besito Un besito ¿Fuafa? Así ve Ah se va a estapar la mano Pues no puede Tirar bien el beso Para todas las suscriptoras Tira el beso Otro Ala Williams Hasta aquí me llegó la baba Fuchica Williams No se anda quemando El Williams No Ahí está protegido Si pueden Le puse pantalón También Bueno Entonces vean Ala Que fuerte está El sol Y eso que no son las 12 A las 12 calienta más Como estaba hablando con Bueno amigos Se me cortó el video Por el exceso Del sol No soporta mucho Y se sobrecalienta El teléfono Pero vean Desde este ángulo Como es que se ve Toda la familia Trabajando Y el precioso cielo Hasta yo no soy parte de familia Pero aquí estoy Si Ya te cansaste Ya te cansaste Ya te cansaste Trabajar Va Un besito Ala Williams Bueno Bueno entonces seguimos Ahorita esperemos Que no se nos corte El video Porque Totalmente se me cortó Pero Siguen Acá Ya van a terminar Esa zanja Y van a empezar Más para allá Porque creo que Esta es la división De la sala Es como el pasillo Entonces ahí están Chambeando Uy chica doña Silvia Sigue ahí Ya se quemó Ya me quemé Por lo poco Que les he entendido Es que la cocina Vaya junto con la Con la sala Digamos Si de este lado Va a ser similarmente Como la de camisita Ajá Algo así La entiendo yo Verdad Y luego Va a ir el baño Y luego el cuarto De Edgar De Edgar Hasta allá Pegadito A la otra casa Ajá Así es Es lo poco Que yo le he entendido Ajá Porque allá están Los albañiles Todavía midiendo Así es Y allá Ya van hasta Los cuartos De los demás Donde está el moncho Ahora sí Doña Silvia ¿Ya lo pensó? Ya Vamos a ver Su decisión Un caldito De gallina Digo yo Para agradarle A las personas Que nos están aquí Como dice usted Por primera vez Darle la bienvenida A ellos Por empezar Esta obra ¿Verdad? Entonces ¿Un caldito de gallina? Un caldito Yo le voy a ayudar También Alá Le vas a ayudar A tu mamá Yo también Le voy a ayudar Yo también Yo también Le voy a ayudar Yo le voy a ayudar A hacer las gallinas Vamos a ver Cuántas gallinas Compramos Ajá ¿Cómo cuántas Calcula usted? Yo pienso Como tres O cuatro ¿Verdad que sí? Como tres Que estén así Grandesitas Para que alcancen Para que alcancen Ajá Y gorditas Para que alcancen Alá Alá Y mira el Williams Bueno entonces Saludos ahí a todas Todas las personas Que vayan a ver Estos videos Gracias Gracias Mil gracias Gracias por el aprecio Que le tienen acá A las familias Que nosotros presentamos En el canal Soy Chapin Por todas sus vistas Por sus aportes Sus comentarios Compartan el canal Saludos ahí a Ana De España Ya que ha sido Una suscriptora Que ha apoyado muchísimo En compartir los videos Bueno y entonces Vino también Un metro de piedra Son cuatro Pero más Más al ratito Van a estar trayendo Los otros Uy No se pongan Atrás de la palanca Así pero despacito Ajá Ahí está Puchigoña Silvia Le puso una piedra Allá en la llanta Que no se mueva Ok bueno entonces Vamos a bajar La piedra Y esperen Los próximos videos Donde vamos a estar Cocinando Así que Nos vemos en un próximo video Adiós Adiós Adiós